Están alejando en las últimas horas el fichaje de Haaland por el Real Madrid y el FC Barcelona de cara al próximo mercado de verano y cada vez lo están acercando más al Manchester City, que se dice que es el equipo primordial y que el Real Madrid está centrado 100% en el fichaje de Mbappé que obviamente ya está cerrado según anunciaron varios medios y según la verdad está ya prácticamente confirmado lo que no se pudo hacer el comunicado por la eliminatoria que hay ahora en febrero contra el PSG pero el Madrid tiene cerrado el fichaje de Mbappé, es en lo que se han centrado principalmente y ahora Haaland lo quieren equipos como el City, también el Barcelona, pero se dice que se habría alejado tanto el Real Madrid como el Barcelona ahora mismo pero ya sabéis que las noticias suelen cambiar bastante de repente y que se estarían centrando más en el Manchester City que es el equipo que actualmente tiene más posibilidades de llevarse su fichaje y es donde más lo ve la gente y es lo más probable, ya digo, a día de hoy pero todo puede cambiar y puede volver a ponerse cerca del Real Madrid o del FC Barcelona general m la a a Gracias.